Aprendamos a prepararnos por la mañana Así cepillamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes Así cepillamos nuestros dientes todas las mañanas Hay que lavarse bien la cara, bien la cara, bien la cara Hay que lavarse bien la cara todas las mañanas Así nos peinamos el cabello, el cabello, el cabello Así nos peinamos el cabello todas las mañanas Así nos vestimos al salir, al salir, al salir Así nos vestimos al salir todas las mañanas Así es como vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como vamos a la escuela todas las mañanas Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos Cinco pequeñitos no paran de saltar Cinco pequeñitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Cuatro pequeñitos no paran de saltar Cuatro pequeñitos no paran de saltar En la cama no deben saltar Tres pequeñitos no paran de saltar Tres pequeñitos no paran de saltar Tres pequeñitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Dos pequeñitos, dos pequeñitos Dos pequeñitos no paran de saltar Dos pequeñitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Un pequeñito, un pequeñito Un pequeñito no para de saltar Me quedé aquí solo Un pequeñito está brincando Luego cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Cinco pequeñitos, cinco pequeñitos Cinco pequeñitos no paran de saltar ¡Oye! ¿Quién hizo ese ruido? ¡Yo no fui! ¡Nos caemos! ¡Au! Creo que me lastimé Mira esas patatas tan divertidas Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más ¡Mira esas patatas tan divertidas! ¡Somos la familia Dedos! Papá, dedo, papá, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá, dedo, mamá, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Sus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace... ¡Va hay que cantar! La sirena del camión hace... La sirena del camión hace... Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! ¡Yujú! La manguera del camión hace... Splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash La manguera del camión hace... Splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Oh! Es... ¡Swish, swish, swish! Los limpia para brisas hacen... ¡Swish, huish, huish! Swish, huish, swish Swish, huish, swish Swish, huish, swish Los limpia para brisas hacen... ¡Swish, swish, swish! Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh El bombero del camión hace shh, 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 por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con Guau Guau aquí, con Guau Guau allá, Guau aquí, Guau allá, todos lados Guau Guau El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Y en su granja tenía cerditos Con Guau Guau aquí, con Guau Guau allá, Guau aquí, Guau allá, todos lados Guau Guau Habían caballos Y aquí, con Guau 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 Guau, con U. Y en su granja tenía caída Y en su granja tenía váquetes El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió Todos juntos vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo no pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Johnny, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja